Los comercios de pólvora nuevamente serán instalados en los alrededores del Parque Colón en Santa Ana. Ante el reciente hecho ocurrido en una cohetería clandestina, la preocupación ha aumentado debido al riesgo que representa comercializar los productos en lugares que no sean en su totalidad abiertos. La ley le faculta a las alcaldías a dar permisos, como protección civil, cuerpo de bomberos incluido en protección civil. Solamente ellos van a hacer la inspección y dan un recomendable. Al final es la alcaldía quien decide dónde instalarlos. Esta semana que pasó yo tuve tres, cuatro reuniones con los vendedores de pólvora. Veíamos ese tipo de situaciones, ellos están dispuestos a colaborar en cuanto a la seguridad, pero es mentira, es pólvora. Entonces no podemos venir a decir, sí, así va a pasar. Las autoridades recomiendan que el comercio sea instalado en terrenos donde no haya factores de riesgo, como casas, árboles, entre otros. Sin embargo, las inspecciones en este sentido continuarán en los puestos que cada año se ubican en Santa Ana. Como protección civil estamos pendientes con el cuerpo de bomberos ante cualquier intervención. También recordar que el cuerpo de bomberos tiene un número limitado, tanto de equipo como de personal. Entonces nos dificulta atender dos sucesos al mismo tiempo. ¿Qué poder hacer? Insisto, aquí es cuestión de que la gente tomara conciencia y no comprara pólvora. También existe el otro problema, que no lo podemos dejar de ver, que hay gente que vive de esto. Entonces nos enfrentamos a un dilema, sobre todo tendríamos que salvaguardar la vida. Los vendedores, por su parte, son conscientes de las complicaciones que esto representa. Para ello siguen las indicaciones que gira el cuerpo de bomberos a nivel nacional. Las medidas que nos han dejado, patroncito, es de que tengamos siempre un recipiente con agua, con guacalitos. Si podemos tener dos, mucho que mejor. Los han dejado también de la mascarilla. El alcohol gel no es posible tenerlo porque es inflamable y puede también, solo los han dejado agua con lesilla. A los padres de familia también se les recomienda cuidar de sus hijos en todo momento, para evitar más víctimas por la mala manipulación de la pólvora. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Edgar García para Punto Noticias.